Música Abaniquito de arreal Abaniquito y abaniquito Abaniquito de arreal Dame Para un fresquito abaniquito Abaniquito de arreal Cuanto me das por el abanico mami Abaniquito de arreal Ay papi papi Abaniquito de arreal A medio de los pocos secos Música Ya A medio de los pocos secos Y a diez centavos Abaniquito de arreal Los traigo desde la Habana Para un fresquito Y negro Abaniquito de arreal 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 Ya no pozo, ya no pozo con mi manteca Ya no pozo, ya no pozo Ya no pozo, ya no pozo, ya no pozo Ya no pozo, ya no pozo, ya no pozo Ya no pozo, ya no pozo, ya no pozo Cuidado que viene mucho y viene cortando rabo y oreja Cuidado que viene cortando rabo y oreja Cuidado que viene cortando rabo y oreja